en el sentido de que se iban a echar al pico, como lo han pretendido ellos, a tres diputados más. Por ahí vamos a comenzar la primera tanda de las notas, que no pueden quedar en el tintero. Venga, don Eduardo. Vamos a revisar, por tal de caraota digital, Tribunal Supremo de Justicia de Maduro acusó de traición a la patria a Juan Andrés Mejías, Freddy Superlano y Sergio Vergara los tres son diputados de la Asamblea Nacional, los tres son integrantes de Voluntad Popular. El periodista Fernando Tineo aseguró desde su cuenta de Twitter que la jueza Carol Padilla tendría ya la directriz de emitir órdenes de aprehensión contra los tres parlamentarios. Eso sí sería algo novísimo porque, bueno, los otros diputados que fueron citados ayer no están con orden de aprehensión. No obstante, durante las últimas horas de este día miércoles se ha especulado muchísimo sobre si se realizarían allanamientos en sus residencias. Ya en redacción de caraota digital tenemos la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro. Cabe destacar que Carol Padilla se sumó recientemente a las filas de los sancionados por Estados Unidos acompañando a Jorge Arreaza, Tibisay Lucena y al mismísimo Diosdado Cabello. Bueno, Carol Padilla es la jueza, ¿no? La magistrada. La abogada Padilla ha sido tildada de favorecer a la administración de Maduro y ha recibido múltiples acusaciones de viciar la justicia venezolana luego de dictar órdenes de capturas y allanamientos a dirigentes políticos como Juan Requesens, Julio Borges, Fernando Albán, Roberto Marrero, entre otros. Entonces, repetimos y ya me debe estar colocando las tres fotografías en una sola gráfica mi querida Oriana Urbina. Vemos de izquierda a derecha a Sergio Vergara, Juan Andrés Mejías y Freddy Superlano. El Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro acusó este miércoles a los diputados de la Asamblea Nacional Mejías, Vergara y Superlano. En este caso, por el orden de la fotografía, Vergara, Mejías y Superlano. Vamos a otra información. Hubo debate en la Organización de Estados Americanos para vergüenza de lo que ha ocurrido con nuestro país bajo este régimen. Hoy la noticia que destaca Carauta Digital en su portal es que en el debate de la OEA Venezuela fue trágico ejemplo sobre cómo el narcotráfico escala en el poder. El asesor especial de la Organización de Estados Americanos, Gustavo Sinossi, afirmó que Venezuela representa un trágico ejemplo de lo que sucede cuando el narcotráfico y las actividades criminales logran encaramarse en el poder, en referencia a la administración de Nicolás Maduro. La Organización de Estados Americanos inició una reunión este miércoles junto a su Comisión Interamericana para el Control de Abuso de las Drogas con la embajadora de Venezuela representada por Elisa Trota. Sinossi reconoció la presencia de Trota en representación de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 50 países y entidades como la OEA. La mayoría de los países americanos afirmaron que la administración de Maduro es partícipe del narcotráfico en el país suramericano. Estados Unidos destacó a Diosdado Cabello como miembro específico. La semana pasada, Guaidó protagonizó un efímero levantamiento militar con el inicio de la Operación Libertad, en la que Leopoldo López fue liberado de su prisión domiciliaria. Es la nota destacada en Carabota Digital sobre este tema del narcotráfico y sus circulaciones con el gobierno venezolano. ¿Qué se ha conocido en Gaceta, en Venezuela, durante las últimas horas? Que Maduro ha degradado y expulsado a 55 militares que participaron en la Operación Libertad. En la Gaceta Oficial se decretó la expulsión de 55 militares por participar en la Operación Libertad el pasado 30 de abril. En la lista figuran los tenientes coroneles Illy Sánchez, comandante del Descatamiento 432 de la Guardia Nacional, Ramón Ignacio Zambrano Rivas, Rafael Manzanares y Nelson Horacio González. Todos ellos fueron ascendidos en julio del año pasado, según número 02, 50 mil del Ministerio de la Defensa. También está el teniente coronel José Ramón Piñero Romero, además de cuatro mayores, cuatro capitanas, tres primeros tenientes y dos tenientes. Igualmente fueron degradados 35 sargentos de la tropa profesional, cuya mayor jerarquía es el sargento mayor de tercera, José Apolíneo Medina. Y encontrarán ustedes entonces la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en el portal de Carauta Digital. Bueno, hizo eso después de que su régimen, me refiero a Nicolás Maduro, hizo lo de la degradación, ni expulsión de los militares que participaron en la Operación Libertad, después que hoy dejamos claro que su régimen es responsable de la masiva represión que ha dejado siete víctimas mortales desde el pasado 30 de abril. Voy a leer la nota. Siete venezolanos han muerto en las protestas registradas desde el 30 de abril, víctimas de la represión por parte de la administración de Nicolás Maduro ante el avance de la fase final de la Operación Libertad. Las edades de las víctimas oscilan entre 14 y 63 años. Los familiares de tres de ellas afirmaron que su muerte ocurrió mientras se encontraban en la calle exigiendo la libertad del país. ¿Quiénes son las víctimas hasta los momentos? Javier Rosales, de 54 años, murió el 7 de mayo en el estado Carabobo. Rosales falleció luego de agonizar siete días en un hospital caraboboño, luego de recibir un impacto de bala mientras manifestaba el pasado 30 de abril. Debido al impacto de bala, los médicos tuvieron que extraerle el vaso, lo que le produjo complicaciones renales. John Der Villasmil, de 15 años, murió en Mérida el 3 de mayo. De un disparo en la espalda, fue asesinado durante una protesta que se realizó la noche del 3 de mayo en una localidad del estado Mérida, rechazo a las fallas del servicio eléctrico. John Ergraterol, de 16 años, en el estado de Aragua, el 2 de mayo, murió. El adolescente John Ergraterol, de 16, recibió dos impactos de bala durante las protestas del 30 de abril en Aragua. El joven estaba en terapia intensiva del Hospital Central de Maracay desde el pasado martes, pero este jueves murió. Joifre Hernández, 14 años, del Distrito Capital, 2 de mayo. Joifre Hernández fue herido el 1 de mayo en el distribuidor Altamira, Caracas. Él protestaba en compañía de su papá. Al alejarse, una ráfaga de tiros lo alcanzó y pereció. Rodolfo Álvarez, de 63 años, Distrito Capital, 1 de mayo. Rodolfo Álvarez, de 63, murió la tarde del 1 de mayo al tropezar cuando huía de las bombas lacrimógenas que lanzaban efectivos de la Guardia Nacional en la Avenida Victoria, al sur de Caracas. Yuribit Rauseu, de 27 años, Distrito Capital, 1 de mayo. Volvía de su trabajo e iba en camino a su casa en la California, junto a su esposo, cuando recibió un impacto de bala en la cabeza. Samuel Enrique Méndez, de 24 años, en Aragua. 30 de abril, con una bandera como sábana, fue trasladado al cuerpo de Samuel Méndez, de 24 años, luego de que fuera herido de gravedad por los colectivos en Nicolás Maduro. Los grupos civiles armados capturaron a Méndez, lo llevaron hasta la ciudad socialista La Mora, donde lo golpearon y luego le dispararon en el tórax, según anunciaron los familiares. Presos políticos, presos políticos, hasta el momento 857, 100 militares, 757 civiles, 70 mujeres, 787 hombres, 3 adolescentes, 854 adultos, presos políticos, 857 Alfredo Romero. Italia afirmó que la diputada venezolana Mariela Magallanes se refugió este miércoles en la residencia del embajador de Italia en Caracas. En un comunicado emitido por la Farnesina, se conoció que a la diputada de la Asamblea Nacional se le garantizarán todas las protecciones que necesita en los actuales momentos. Magallanes es una de las parlamentarias de oposición que, según el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, debe ser encuiciada por varios delitos, entre ellos el de traición a la patria. En el documento, el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Enzo Mavero Milanesi, condenó las decisiones que violan las inmunidades y principios partidarios básicos del Estado de Derecho. Muy bien, amigas y amigos, a dejar hasta aquí la primera tanda de las noticias que nos pueden quedar en el pintero para compartir con ustedes un despacho de El Pitazo. Y agradecemos la cortesía a los amigos del portal del Pitazo. Son dos cincuenta y dos, dos minutos cincuenta y dos, en el que se recoge lo acontecido en la sede de Acción Democrática. El secretario general de La Tolda en Caracas, Carlos Prósperi, que es además diputado de la Asamblea Nacional también, dio apoyo al secretario general nacional, Henry Ramos Ayub, que está también amenazado por el Tribunal Supremo y la espuria constituyente, y directamente por Diosdado Cabello, quien ayer en un ejercicio casi de sadismo motivaba fiesta dentro de sus seguidores que babiaban, babiaban como bestias, jadeaban. Recuerden que anteriormente, hace apenas unas semanas, cuando llevaron a ese mismo caso a la espuria constituyente, lo que pidió María León fue paredón, el paredón. Esos son ellos, así son ellos. Bueno, Prósperi no solamente se refirió a Edgar Zambrano, sino también a todos los diputados que están amenazados. Hubo un acto central en la Casa de Acción Democrática, y el Pitazo nos los presenta así. Adelante. Para dejar claro que nosotros, como organización política, como partido, apegado a la democracia, que lo hemos demostrado durante 77 años, rechazamos lo que está ocurriendo en estos momentos, donde, una vez más, el Tribunal Supremo de Justicia le allana la inmunidad parlamentaria a siete diputados. Y siete diputados, dentro de ellos hay dos, que son nuestros compañeros de partido, el compañero Henry Ramos, quien además es el secretario general nacional de nuestro partido Acción Democrática, quien es o fue presidente de la Asamblea Nacional en el periodo 2016-2017, quien actualmente es vicepresidente de la Internacional Socialista, y que hoy en día hemos visto cómo se hace este atropello en contra, no solo del compañero Henry, sino también de nuestro compañero Edgar Zambrano, quien es vicepresidente o primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y vicepresidente de nuestra organización política. En nombre de nuestro partido y en nombre de los diputados que conformamos esta Asamblea Nacional. Fijar posición rechazando esta persecución, una oliva de persecución que se inicia ahora contra toda la Asamblea Nacional, y decimos que contra toda la Asamblea Nacional, porque hoy vamos siete parlamentarios, hoy llevamos siete parlamentarios, pero ayer se anuncia que viene otra lista más, pero además se anuncia que van a venir por otros parlamentarios. Vale decir, entonces toda la Asamblea Nacional sin inmunidad parlamentaria. ¿Qué pretenden? Eliminar la Asamblea Nacional. Ya lo hicieron a través de más de 58 sentencias entre el año 2016 y el año 2017. Y aquí sigue una Asamblea Nacional de pie y de frente. Desde Acción Democrática, desde nuestra fracción parlamentaria, decirle al mundo entero y a toda Venezuela, Acción Democrática sigue firme, sigue de pie. Nuestros parlamentarios van a seguir dando la cara, porque no somos delincuentes. Somos parlamentarios elegidos por un pueblo para representar esa voz de este pueblo soberano. Nuestros parlamentarios, Acción Democratistas, van a seguir dando la cara, y así lo manifestaron en el día de ayer. Acción Democrática es un partido con vocación democrática. Acción Democrática es reconocido internacionalmente como el padre de la democracia a través de todo el trabajo que hiciera nuestro fundador Rómulo Betancur. No somos un partido golpista. Somos un partido que aboga por la libertad y por la democracia. Y eso es lo que hemos hecho desde el año 2016, cuando Henry Ramos asumió la presidencia de la Asamblea Nacional conjuntamente con toda la fracción de la unidad. Bueno, amigas y amigos, escucharon en primera instancia a Carlos Prósperi, que es diputado de la Asamblea Nacional, secretario general de Caracas de Acción Democrática. Y luego a la diputada Denise Fernández. Ella fue segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional el año pasado, diputada del Estado Cogedes, ADECA, que así habló en representación de su partido, extendiendo la protesta a nombre de todos los diputados de la Asamblea Nacional. Y yo diría, en nombre de todos los venezolanos que fuimos los que con nuestros votos escogimos a todos estos diputados de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, al frente de los cuales está nuestro presidente interino hoy, el diputado Juan Guaidó. Guaidó, por cierto, no obstante las amenazas, no obstante las amenazas, si me comentan que ayer tenía momentos de especial acercamiento con los siete involucrados, a los cuales, repito, hay que sumar los nombres, eso está confirmado ya porque tenemos la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en nuestras manos, hay que sumar a Juan Andrés Mejías, el joven además organizador del Plan País, ¿no? Freddy Superlano. Freddy Superlano es el presidente de la Comisión de Contraloría. Y Sergio Vergara, quien ha estado en la Comisión de Finanzas y forma parte del equipo primo, el equipo principal de operación de la presidencia interina de la República, es decir, del equipo cercanísimo al presidente Juan Guaidó. Repito, Mejías, Superlano, Vergara, hay que sumarlo. Son diez, son diez, son diez. Bueno, pero les decía que, no obstante estas amenazas, ayer hubo oportunidades de acercamiento, me lo comentaron, me lo relataron, entre Guaidó y estos diputados. ¿Qué les decía, Guaidó? No se preocupen, esto va a pasar. No se preocupen, no se angustien, vamos bien. Y la demostración la dio la mañana de este miércoles, cuando muy temprano se fue a su estado natal, al estado Vargas. Es obvio que causó algarabía como la causa en cualquier rincón del país donde hace acto de presencia el joven presidente interino Juan Guaidó. Pero mucho más, por supuesto, en el estado Vargas, que ha sido un bastión del chavo madurismo, desde donde se han hecho importantes amenazas contra el deseo de libertad, de respeto democrático y de respeto a nuestros derechos humanos por parte del gobernador, Jorge Luis García Carneiro. Pero, epa, aunque le duela, Carneiro, es la tierra de Juan Guaidó. Y estuvo allí, dando muestras, una vez más, de su decisión indeclinable de seguir pa'lante, de dar la cara, de ponerle el pecho a las cosas, de estar primero en la fila de las luchas. Estuvo en Vargas, en medio de la Operación Libertad, y voy a, de inmediato, agradecer la cortesía de nuestros hermanos de Vivo Play para poder compartir con ustedes con Juan Guaidó, en el estado Vargas. Adelante, Vivo Play. Como parte de la Operación Libertad, el presidente encargado, Juan Guaidó, continúa recorriendo de punta a punta el territorio nacional. En esta oportunidad, realizó una visita casa por casa, en el sector Los Cachos, al barrio San José de la Guaira, estado Vargas. Allí atendió las solicitudes de los litoralenses y aseguró que luego del allanamiento de la inmunidad parlamentaria a siete diputados, los legisladores continuarán trabajando para brindarle soluciones a los venezolanos. Continuar, continuar. Sabemos de la persecución, que es la única respuesta que tienen. Ya no pueden poner el agua, la luz, ni nada de lo que tenemos. Pero con todo, y eso es la amenaza, seguimos con fuerza con toda nuestra gente. Sostuvo que la sociedad civil continúa organizándose para seguir los pasos establecidos en la ruta para la restitución de la democracia en esta nación. Organizando todos los sectores, con los comités de ayuda y libertad. Aquí lo importante es de cara a la Operación Libertad y el cese definitivo de la usurpación. Ya Venezuela no levanta más diagnósticos. Todos sufrimos y sabemos lo que estábamos pasando. Pero ahora es necesario nuestra organización ciudadana. Los sectores populares están volcados a la calle como lo ven en este momento. Hizo un llamado a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que aún respaldan al Ejecutivo de Nicolás Maduro. Vean la diferencia. Seguimos en la calle, dando la cara. Vieron también la seriedad de nuestro compromiso, no solamente con las garantías, con la amnistía, sino también con nuestros aliados internacionales. Las sanciones son solo para los que violan derechos humanos. Pero colaborar con la Constitución, con el restablecimiento de la democracia, da la apertura a poder estar con la gente, con la Constitución y en paz con toda la comunidad internacional, por supuesto. Sobre los paros escalonados, el también presidente del Poder Legislativo destacó que otros sectores de la población continúan sumándose a esta propuesta de los trabajadores públicos. Bueno, hoy ya se activaron unos sectores nuevos, no solamente los universitarios, las enfermeras. También tenemos reuniones importantes con los educadores. Y vamos a seguir. Lo que hace falta es perder el miedo. Ya no tienen nada que ofrecer a este régimen. Nuestras soluciones, oportunidades, gente, fuerza, compromiso con nuestro país, con nuestra ciudad. Pero sobre todo hay una clara, no solamente esperanza, sino certeza de que estamos muy cerca de cambiar. Las fuerzas armadas se van a seguir incorporando en este proceso. Así que estén atentos a los llamados porque vamos a seguir. Y mientras estemos unidos y movilizados, no hay forma de que no gane la democracia y la libertad. Los varguenses acompañaron esta visita realizada por Juan Guaidó a esta entidad, que anteriormente apoyaba al oficialismo. Y aquí el chavismo ya murió. Tenemos nuevo presidente aquí en Venezuela y se llama Guaidó. No, ya basta el exultador. Que se vaya, que se vaya. No lo queremos. Está muy bueno. Tenemos el presente, el futuro con Guaidó. Hay un guerrero que es guaireño y se llama Juan Guaidó. Buenísima. Esto es una visita inesperada, pero es lo mejor que no ven yo aquí a Vargas. Es emocionante porque primero fue parlamentario y ahora es presidente. Eso es una emoción para todos los varguenses. El presidente encargado, Juan Guaidó, instó a los venezolanos a estar muy atentos a las informaciones a través de las redes sociales, donde se anunciarán movilizaciones para los próximos días. Desde el estado Vargas, en Venezuela, Valentina Crespo. Gracias, 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 Valentina Crespo y el equipo de Vivo Play. Sí, vieron lo de Vargas, ¿no? Bueno, Guaidó sí es profeta en su tierra, es profeta en Vargas. Y Vargas es de Venezuela, aunque le quieran cambiar el nombre y llamarle Estado La Guaira. No, Vargas es de Venezuela. Y Venezuela también es la tierra de Guaidó. Guaidó es profeta en su tierra. No obstante, las amenazas siguen dando la cara. Ahora hay que agradecerle el coraje, el desprendimiento, la perseverancia, sobre todo en el camino, en el camino irreductible a tres pasos. Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Vamos a la primera pausa, amigas y amigos. Estamos en RCR.tv, que esta es la radio que se ve resistiendo incluso el cierre, el cierre ilegal, arbitrario, violento de Conatel, que no aguanta la verdad, dicha por la calle del medio. Vamos a la pausa, ya venimos con más. La entrevista, la entrevista, con Miguel Ángel Rodríguez. La entrevista, en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos, o por negocios, te recomiendo el bar-restaurant Long Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Long Low está en Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco, Fomona, después del centro comercial. Bar-restaurant Long Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Te gusta lo natural, tu cocada express, el paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los topis de tu elección, estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, arroba tu cocada express, tu cocada express, el paraíso, como tú la quieras. Si te provoca comer algo liviano y estás en Santa Mónica o en sus alrededores, acércate al restaurante El Carretón y pide las sabrosas y exquisitas empanadas que allí preparan, de carne, pollo o queso. Eso sí, acompáñalas con un refrescante jugo de frutas frescas de tu preferencia. Date el gusto en El Carretón. En la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, restaurante El Carretón, sazón y tradición. Les habla Rafael del Rosario. La escasez de medicamentos e insumos se agudiza cada día más en nuestro país. Es por ello que abrir las puertas del canal humanitario es una obligación de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de todos los venezolanos. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. RCR 750 AM Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la Internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a RCR.tv. La radio que se ve. La entrevista. Usted escucha. La entrevista. Con Miguel Ángel Rodríguez. La entrevista. Vamos a continuar, amigas y amigos. Saludamos, saludamos a nuestros oyentes en señal abierta de Radio Mundial 860 AM en Sudial, en San Cristóbal, Táchira, norte de Santander, de calidad 90.3 FM para el sur del Táchira, parte del estado de Varinas, y RCR.tv, transmitiendo a través de la web para el mundo entero. Vamos de inmediato con otra revisión de noticias que no pueden quedar en el tintero. Don Eduardo. Andrés Ramos Ayubo ha dicho, si me quieren preso, saben dónde estoy. No voy a correr a asilarme en ninguna embajada, ni a irme del país, dijo también. Si quieren venir a ponerme preso, que me vengan a meter preso. Tales declaraciones las emitió al programa La Fuerza es la Unión, que transmite RCR a través de su señal en la web, después de ser castigada en el cierre por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Manifestó que él tiene dos roles y los va a seguir cumpliendo con su presencia, la del secretario general nacional de Acción Democrática y diputado de la Asamblea Nacional por el Circuito 3 del municipio Libertador. Yo me quedo en Venezuela. Si quieren venir a ponerme preso, ellos saben dónde vivo, porque la casa me la tienen rodeada de vigilantes. Yo no voy a salir para ningún lado, dijo Henry Ramos Ayubo. El que sí salió hoy, ¿no? A ver, espérense un momentico. El que sí salió hoy, estoy buscando la información de Tarek El Aysami, luego que lo volvieron a mencionar por sus vinculaciones con lavado de dinero, que no es el delito más grave por el que se le ha señalado, fue este señor que fue vicepresidente, y ahora yo ya recuerdo ni que es, es uno de los compinches de Maduro. La pataleta de El Aysami ante acusaciones por lavado de dinero de Mike Pence se lee así. Cita textual. El imperialismo pretende construir matrices falsas para con ello justificar la escalada de agresiones y las violaciones del derecho internacional. El señor Pence miente porque jamás podrán demostrar nada de sus infamias. Por más que nos amenacen, nuestra resolución es vencer. A través de su cuenta en Twitter, El Aysami desestimó las declaraciones de Pence emitidas la tarde del martes. Las amenazas hechas por el vicepresidente Pence son consecuencia de la desesperación de la administración de los Estados Unidos tras el fracaso continuo de sus intentos de golpe de Estado y el desastre de la derecha opositora venezolana. Dijo Tarek El Aysami, quien tenía tiempo que no ladraba. No, bueno, perdón, no lo estoy llamando perro. No, señor. Es una manera de decir que salió con su pataleta, que salió ladrando. Guau, guau, aquí estoy yo. O bueno, salió en carota digital, en pataleta. Pataleta, no pantaleta. No, señor. Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, volverá a reunirse con su homólogo de Rusia, el señor Lavrov, el 13 y 14 de mayo en Rusia para hablar en Venezuela. Un encuentro no fue suficiente para hablar sobre la crisis en Venezuela. El próximo 13 y 14 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, estará en la ciudad rusa de Xochitl para conversar con su homólogo Seigeri Lavrov. Lavrov también se reunirá el 13 de mayo en Xochitl con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, para abordar la situación en torno a la crisis iraní. Allí, bueno, esto se va a convertir en una suerte de candanga con burundanga, porque, bueno, está el tema iraní, está el tema israelí, está el tema de la guerra comercial con China y está el tema de Venezuela, que está dentro de los principales en las agendas de las potencias. La vicepresidenta de Colombia también está citada hoy por sus declaraciones, exigiendo a más gobiernos congelar activos del régimen criminal de Maduro, como ha llamado al que opera en Venezuela desde el Palacio de Miraflores. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, exigió este miércoles en Washington ejecutar más sanciones económicas contra el régimen. ...y utilizándolos para aliviar la migración venezolana que está en todos nuestros países, declaró la vicepresidenta a los periodistas de la Organización de Estados Americanos. Se reunió a ella con Luis Almagro, con quien debatió sobre la crisis humanitaria en Venezuela y la agenda a debatir en la próxima Asamblea General de la OEA. Apostó por adoptar una postura más dura ante la crisis venezolana, ya que afirmó que se perdió mucho tiempo por haber tenido actitudes blandengues. ¿Qué opinan ustedes? Respecto a la polémica que se generó ante las medidas realizadas por el embajador colombiano ante la OEA, la vicepresidenta aseguró que prefiere confiar en la buena fe de las personas. Y, oigan, Colombia ha denunciado una nueva incursión militar venezolana en su territorio y ha calificado esto. Anunció que el pasado lunes 30 unidades militares venezolanas ingresaron sin permiso a su territorio. 30 unidades militares, específicamente en el sector Hueco, vereda de La Chinita, departamento del norte de Santander. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores del vecino país detalló que enviaron helicópteros para persuadir a sus pares venezolanos y luego de 20 minutos regresaron al territorio de Venezuela. Ante este hecho, el gobierno de Colombia calificó la acción como un acto de provocación por parte de militares leales a Maduro. Las fuerzas militares de Colombia están prestas a la defensa de la integridad territorial, manteniendo siempre la debida prudencia frente a estas claras y reiteradas incitaciones que solo pretenden generar respuesta para hacer ver a Colombia como país agresor. Al principio de la semana habíamos tomado nota, por ejemplo, de un Freddy Bernal, un Freddy Bernal, quien ha dicho que Colombia no debería estarse buscando problemas con Venezuela, que las bases en el Piñal, Estado Táchira, tienen misiles que podrían perfectamente llegar a Bogotá. ¡Pum! Eso no es hablar de CLAP, eso es hablar de conflagración guerrerista Freddy Bernal. Por esto y mucho más, hay declaraciones como las dadas por la señora Diana Belén. Ella tiene 90 años, oído, y RCN Radio Cadena Nacional de Colombia la entrevistó. Carauta Digital toma de RCN el material y lo presenta hoy en sus redes. Oigan, ella dice, no he conocido, en 90 años no he conocido presidente más malo que Maduro. ¡Grita uno! ¡Maduro! No, no, perdón, perdón, olvídense de haber dicho eso. Adelante, por favor, con el despacho de RCN. Gracias al presidente colombiano que dejó de entrar a Venezuela, dejó de entrar a los venezolanos aquí a buscar comida. Hoy no tendrá un pastel de cumpleaños, pero sí comida en casa. Yo tengo 90 años, ya he conocido más de un presidente, más de un presidente en Venezuela. Y presidente malo, como Maduro no hay. Ha vendido toda su chatarra y nos muestra su ganancia. 10 pesos. Comprame dos harinas y un kilito de pollo, para probar el pollo, porque en Venezuela no se come pollo, no se come carne. Caraota Digital, directo al grano. Bueno, dígame usted, mi querido Oriana Urbina, si ya tenemos a nuestro primer invitado en turno al bate. A ver. Ah, no, cae, pero como yo no soy Davino, mi querido Eduardo Llanes, entonces, ¿qué quiere que haga usted? ¿Qué quiere usted que haga yo? Voy a leer esta información. Se alzó el sector salud, piden un mínimo de 300 dólares mensuales. Estamos llamando a Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRA Salud, a ver si nos da claridad. El representante del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, calificó de burla por parte del régimen de Nicolás Maduro, el incremento, que además fue inconsulto, ¿no? Aseguró que es un salario de hambre y que la exigencia de trabajadores de todos los sectores no abandonarán la calle que logren la dolarización hasta que logren la dolarización de su sueldo y piden 300 dólares mensuales. Nicolás Maduro paralizó al país. El 80% de los hospitales funciona con 2 o 3% de insumos. Los pacientes se mueren de hambre y por falta de tratamiento debido a sus altos costos. Dígame, por favor, si ya tenemos entonces a nuestro invitado Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRA Salud. Ah, perdón. Vamos a la pausa entonces. Denle chance a que recoja la llamada, que levante la llamada. Vamos a la pausa. Esto es la entrevista. No se muevan de ahí. Ya venimos con más. Les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.TV, la radio que se ve. CAESPOR te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info arroba caespor.net o llame en Panamá al 507-6020-507-1927. En USA, 1305-514-2500. CAESPOR cubre todo el territorio nacional. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateses. Síguelos en las redes, arroba heladería vegan fruit, amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelin Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en... Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Bueno, mis amigas, mis amigos, ustedes saben que también durante las últimas horas hemos tenido reacciones en los diferentes centros de estudiantes, de federaciones, de centros de estudiantes, por lo ocurrido en la Universidad de Oriente. Específicamente en el núcleo San Félix de la UDO hubo un secuestro, una toma violenta de las instalaciones del rectorado por parte de grupos afectos a Nicolás Maduro. Y todos estos golpes, todos estos atentados, estas tomas, estos secuestros, están alentados por el llamamiento que hizo el propio Maduro a los colectivos, por ejemplo, para que sean resistencia activa en la calle. Me imagino que ahora esos pedimentos serán muchísimo más fuertes porque la inseguridad debe ser lo que le contamina hasta la mirada a Nicolás Maduro cuando se trata de evaluar su relación con la Fuerza Armada Nacional tradicional, la Fuerza Armada Profesional Venezolana. Vamos de inmediato a levantar para ustedes un despacho de Carauta Digital a propósito de esta situación planteada en la UDO. Estudiantes, profesores, miembros de la comunidad universitaria, pues temen por lo que va a ser su futuro, por la afección que finalmente les dejará, ya que son víctimas de esta toma ilegal del núcleo del rectorado en San Félix. Adelante, por favor. Los profesores de la Universidad de Oriente en San Félix se pronunciaron en rechazo a la toma ilegal del rectorado en Cumaná. El dirigente estudiantil Mel Gibson recordó que es el TCJ el que mantiene suspendidas las elecciones de autoridades. Y bien es cierto que ellos están pidiendo reivindicaciones estudiantiles, están luchando, si se puede decir así, por presupuesto para la universidad, pero no es la manera, porque la rectora está electa legalmente y no pueden poner otro designado porque ellos simplemente quieran. Por su parte, el director del Audo San Félix, José Mora, se refirió a las carencias en esta casa de estudios. Nosotros en 2015 fuimos robados totalmente todo el sistema eléctrico y todos los sistemas de aire acondicionado. Hasta la fecha no nos lo han repuesto, no han podido resolver. Igual las computadoras no nos lo han podido reponer. Estamos trabajando con las uñas. Nosotros no tenemos un presupuesto para cubrir las necesidades básicas del funcionamiento de la universidad. De manera que pedimos que va bien ese presupuesto del que ellos hoy están pidiendo, que realmente se dé, pero bueno, que lo reclame ante el ministerio, que es el que tiene que bajar los presupuestos. Estudiantes manifestaron su temor a perder el semestre e incluso a que cierren la universidad. Desde Bolívar, Venezuela, Yoal y Siberio, Carauta Digital. Carauta Digital, directo al grano. Muy bien, amigas y amigos, tenemos al hilo telefónico a nuestro querido compañero, economista, analista, asesor en materia económica y financiera, catedrático, Jesús Cacique. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido a la entrevista una vez más. Jesús Cacique. Hola, Jesús. Buenas tardes, mi gran, cordiales saludos, recibe mi respeto y un fuerte abrazo. Jesús, no hemos tenido entre tanta atribulación política y estos ataques del Tribunal Supremo a los diputados chance para evaluar dos temas al menos. Obviamente, si quieres sumar otro más, con todo gusto lo escucharemos. Pero por vía de facto, sin discusión previa como demanda la Constitución, pero peor aún, sin anuncio el primero de mayo, pues encontramos la elevación al salario mínimo al nivel de 40.000 bolívares mensuales. Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera que conversáramos sobre lo que representa el nuevo sistema cambiario que ha adoptado, echar adelante, el Banco Central de Venezuela. Bueno, malo, repercute a los ciudadanos de manera negativa, positiva. Comencemos con el tema del salario a 40.000. ¿Es buena noticia? Bueno, efectivamente, el incremento a 40.000 bolívares es totalmente pulverizado. Desde el año 1999 hasta la fecha, están efectuados 49 incrementos salariales, con Nicolás Maduro en número 27. La pérdida del poder adquisitivo del venezolano Ronda en el 95, 96,4% aproximadamente. No está en Gaceta, obviamente, que el salario mínimo está amarrado al Petro, pero es el esquema que ha venido estableciendo Nicolás Maduro en los últimos cuatro incrementos. El incremento cuando se efectuó a 18.000 bolívares, de 4.500 bolívares a 18.000 bolívares, fue cuatro veces. En esta inflación, ahora viene la administración, lo incrementan a 40.000 bolívares, porque en teoría el Petro tiene un valor de 80.000 bolívares cuando el mecanismo que viene utilizando del Petro no corresponde a 80.000 bolívares, sino a 312.000 bolívares cuando multiplicas el valor del precio del petróleo por el DICOM, que el DICOM lo acaban de eliminar con este nuevo mecanismo cambiario. Entonces, hasta en términos de dólares, el gobierno que se tilda de gobierno obrero, en términos de dólares, el salario mínimo ha caído alrededor del 95.4%. Entonces, este incremento de 40.000 bolívares es prácticamente un saludo a la bandera. La administración pública muy golpeada, tanto los pensionados como los jubilados. El sector privado no paga salario mínimo porque inmediatamente cualquier persona renunciaría al día siguiente. Pero es totalmente rezagado este incremento que efectuó Nicolás Maduro. De hecho, según el Banco Mundial, para medir la pobreza, un individuo pobre es cuando gana 1,9 dólares por día. Aproximadamente estamos en un cuarto de dólar diariamente. O sea, un cuarto de dólar. O sea, estamos en unos niveles de pobreza medidos por el Banco Mundial bien importantes. El gobierno, en la medida que venga atizando la hiperinflación, tenemos 17 meses en hiperinflación, según el Fondo Monetario Internacional, este año vamos a cerrar con unos niveles de 10 millones por ciento, un provello intermensual de 161 por ciento. Bueno, obviamente que en hiperinflación, extremadamente surfear esta crisis y en depresión económica esta crisis que está atravesando Venezuela. Entonces, monetizando déficits fiscales, tú lo acabas de mencionar, la Constitución, el artículo 320, el gobierno lo sigue violando, no respeta el 320, monetizando déficits fiscales. Bueno, vamos a continuar experimentando estos altos niveles de hiperinflación que va a agarrar fuerza con estos incrementos salariales y con el incremento que hubo del DICOM, que supuestamente el control de cambio lo eliminaron, que ya lo vamos a tocar el tema, y obviamente un déficit fiscal que este año debe estar en el orden del 14, 16 por ciento. Esto es como un carrito de Fórmula 1, en el primer lugar va la hiperinflación, en el segundo lugar va el tipo de cambio persiguiendo el paralelo y el salario mínimo rezagado en el último lugar. Entonces, si el gobierno no cambia el modelo, no da un giro del 180 grados, pero este modelo nefasto, arcaico, primitivo, obviamente que es extremadamente difícil reactivar el aparato productivo. El gobierno se jacta del crecimiento económico en Venezuela, Miguel Ángel, con las cifras del Fondo Monetario Internacional, que estima una caída del 25 por ciento del PIB para el año 2019, como el Banco Mundial también estima una caída del 25 por ciento, en seis años acumulado, en seis años el estimado es 76,9 por ciento, o sea, 77 por ciento de caída del PIB acumulado en seis años. O sea, estamos hablando de tres cuartas partes de la torta que se le han quitado el gobierno central. Entonces, estamos hablando de depresión, de hiperinflación y déficit fiscal crónico que está atravesando el país. Bueno, buscando, porque así lo han justificado, que haya recursos más a la mano de las fuerzas productivas públicas y privadas, anuncian este cambio de régimen cambiario y el establecimiento de unas mesas, ¿no? Realmente va a haber allí posibilidad de que la gente de manera más transparentemente pueda hacerse de los dólares para poder poner a producir a sus empresas, entendiendo de que si hubiera más producción tendríamos en consecuencia más oferta y en consecuencia menos inflación. Sí, tú le dices tú le dices. Esto es una medida que llega muy tarde, una medida muy extemporánea, desde el año 2003, 16 años de control de cambio que ha generado arbitraje, corrupción, fuga de capitales y caída de las reservas internacionales. ¿Qué dólares se van a ofertar en el mercado si tienes destruida la producción petrolera? La producción ha caído significativamente de petróleo, estamos en 720.000 barriles, todo indica que podemos seguir esto disminuyendo. También el Becker-Jugues emitió las cifras de taladros, tenemos apenas 22 taladros operativos y las fuentes secundarias, si las tomamos en cuenta o en consideración, la caída de la producción petrolera interanualmente en marzo del 2019 con marzo del 2018 es 756.000 barriles. Eso es equivalente aproximadamente a unos 15.000 millones de dólares que se han dejado de percibir. En segundo lugar, con esta nueva medida, ¿verdad? Que es una medida ya que viene muy tarde, muy extemporánea, hay que tener ahí ojo bispojo con las operaciones, porque obviamente también está el lavado del dinero, ¿verdad? Los bancos van a estar muy pendientes, recuerda de las sanciones, un banco central de Venezuela que está sancionado, el DICOM no funcionó, 139 subastas hubo en el DICOM desde el año pasado, apenas 231 millones de dólares, ¿verdad? Es un mecanismo, obviamente, que genera mayor flexibilidad en el mercado, el problema es de divisas, porque el sector no petrolero, la producción, está en el orden de ingreso de divisas para este año, entre 4 mil, 3 mil millones de dólares aproximadamente, es un monto excibo, y es irrisorio, ¿no? Entonces, esta medida, hay que ver primero también cómo va a evolucionar el mercado, ahí vas a tener el paralelo, el paralelo no hay que eliminar en ningún momento, y la cotización, ¿cuál va a ser el nivel de cotización? Porque si estos niveles de cotización van a quedar rezagados, porque en teoría, se va a hacer un match, ¿no? Entre la oferta y la demanda, el Banco Central de Venezuela va a cruzar la oferta y la demanda, obviamente que la demanda de divisas va a ser impresionante, y si tú tienes un precio del tipo de cambio anclado, o un tipo de cambio que no genere confianza y no esté de acorde a las expectativas del mercado, bueno, entonces vamos a tener un mercado paralelo bien volátil en el mercado, ¿no? Pero abaratará, ¿abaratará o imprecerá aún más el precio del dólar, Jesús? Porque ya en las últimas semanas, el dólar de Icom estaba más caro que el dólar paralelo, esta nueva medida, a ver, ¿nos va a llevar a qué? Bueno, por eso, esta nueva medida, como te acabo de indicar, primero hay que ver cómo se va a instrumentar, cómo se va a comportar el mercado, cómo se van a transar las operaciones, ¿verdad? Esto es relativo, es relativo desmontar el control de cambio, sencillamente cuando usted vaya al exterior, trate de utilizar una tarjeta de crédito, si usted va para una institución financiera, ¿hay suficientes dólares para comprar o para efectuar una transacción? Entonces hay una serie de interrogantes, porque el 97% de las exportaciones totales en Venezuela es ir a petróleo, y como te lo acabo de indicar, la producción petrolera ha caído, un precio de barril de 61, 62 dólares, a Venezuela no lo apalanca, producto, bueno, de toda esta crisis que estamos atravesando los venezolanos, ¿no? Y las sanciones, y las sanciones que tiene el Banco Central de Venezuela, también los bancos, los corresponsales, esto obviamente, que difícilmente van a poder efectuar algún tipo de transacción con el mercado, porque el riesgo lo van a tratar de minimizar, ¿no? Entonces hay que esperar cómo va a evolucionar este nuevo mecanismo y el mercado cómo lo va a recibir, ¿no? Te pregunto, Jesús, te pregunto, esta caída de los ingresos petroleros en 67%, según nos acabas de decir, más las sanciones, no pueden ser equilibrados o compensados con los ingentes ingresos y desconocidos, además, de la indiscriminada explotación del oro y otros metales en el arco minero. Bueno, Miguel Ángel, el arco minero, en primer lugar, también viola la Constitución, y en segundo lugar, no tiene el sello de Good Delivery, ¿no? Entonces, pueden estar transando operaciones con el arco minero, pero no van a engrosar las reservas internacionales en el país, reservas internacionales que están extremadamente golpeadas, tanto por retiros de derechos especiales en giro, como por la venta de toneladas de oro. Pero recuerda que Venezuela, incluso eso fue debate en la Asamblea Nacional, Venezuela tenía 365 toneladas de oro y actualmente tenemos 161 toneladas de oro, lo que informa el Consejo Mundial del Oro. Entonces, las operaciones por el arco minero no engrosan las reservas internacionales porque no tienen el sello de Good Delivery, pero eso es un oxígeno extremo, muy exiguo para el gobierno central, producto, ¿verdad?, ante todo lo que ha venido efectuando el Ejecutivo retirando y vendiendo toneladas de oro, caso de debate en el 2016 y en el año 2018, y el retiro de derechos especiales en giro que rasparon la olla, ¿no? Entonces, esto en ningún momento va a recuperar el aparato productivo en Venezuela. Bueno, Jesús, siempre un gusto conversar contigo. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Hasta la próxima oportunidad te llamaremos. Tenemos algunas cosas que conversar. Un fortísimo abrazo. Igualmente, Miguel Ángel, mi respeto y un fuerte abrazo. Gracias por tu participación en Radio Caracas Radio Ahora, ahora limitada a internet, pero con transmisión para el mundo entero, rcr.tv, la radio que se ve. Llegamos al final, amigas y amigos de nuestro programa. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta edición, que, como les dije, salvando algunas dificultades, hemos podido colocar nuevamente a disposición de todos ustedes a través de rcr.tv. Pero también a disposición de toda la audiencia de Radio Mundial 860 AM, que ha transmitido para San Cristóbal, todo el estado Táchira, y norte de Santander, en Colombia. También la audiencia de calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del estado Táchira y parte del estado Harinas. Bueno, amigas y amigos, el saludo y la despedida y el agradecimiento de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Oriana Urbina, quien está unos días más con nosotros, en la producción del espacio, Eduardo Llanes, en la dirección técnica, y quienes habla, Miguel Ángel Rodríguez. Vamos a estar muy pendientes, ¿saben? Es nuestro deber defender, proteger, respaldar, garantizar que se respete nuestro voto, que fue el que escogió, con sus inmunidades y todo, a los diputados de la Asamblea Nacional, que están siendo atacados, por el Tribunal Supremo de Justicia, y la justicia constituyente. Con la dirección, que más, sometieron una suerte de coliseos, tiraron a la arena ahí, a los leones, en la dirección, y la justicia, y el que más, es una suerte de coliseos, y la justicia, y la justicia, y la justicia, No me oyes porque subiste la música full Eduardo Llanes Ahora sí me oye Ahora sí me oye Ahora sí Bueno, llegamos al final, amigas y amigos Dios está con nosotros, recuerden Por eso vamos a vencer, no tengamos la menor duda De eso Y a razón de ello, respiren Profundo y pasenla bien Hasta mañana, chao monstruo Chao querido Oriana, monstruo es Eduardo Llanes Hasta mañana, Dios lo bendiga, chao